Los dinosaurios dominaron este mundo durante 160 millones de años, pero a su sombra vivía un grupo de animales completamente distintos. Eran nuestros antepasados, pequeñas criaturas peludas llamados mamíferos que procuraban sobrevivir a cualquier precio. Pero la era de los mamíferos llegaría. Hace 65 millones de años, la actividad volcánica empezó a envenenar la atmósfera. Los últimos dinosaurios vivían ya en un planeta enfermo cuando llegó su enemigo desde el espacio. Un meteoro de 10 kilómetros de ancho chocó contra la Tierra y marcó el final del reino de los dinosaurios. Esta serie nos cuenta lo que sucedió luego. Todos los supervivientes de la extinción tenían algo en común, su tamaño. Casi todos los animales de más de 10 kilos habían desaparecido, dejando un mundo de criaturas pequeñas, entre las que estaban los mamíferos. En Caminando entre las bestias, veremos cómo superaron los mamíferos esos tristes comienzos y se apoderaron del mundo. Los mamíferos cambiaron y se reprodujeron a lo largo de 20 millones de años, hasta convertirse en los animales más grandes, fieros y espectaculares del planeta. Los mamíferos se adaptaron a todo tipo de climas y de hábitats. Esa capacidad de adaptación fue su gran fuerza. Alcanzaron tamaños gigantescos. Se convirtieron en cazadores poderosos, como los felinos de dientes afilados. E incluso conquistaron los océanos. Luego, hace unos 4 millones de años, comenzó el origen de la humanidad, cuando una especie de mono bajó de los árboles y empezó a andar erecto. Nuestra historia de ese periodo épico termina hace justo 30.000 años, con la Edad de Hielo, cuando nuestro planeta se enfrió, pero nuestros antepasados cazaban ya en el mundo del mamut. Caminando entre las bestias. ¡Gracias! ¡Gracias!